¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y isk gaming kaustub nikil rohit hecha chalo act two game heo gaya nahi rey itna fast hota ritik sanas ok thank you so much jitne bhi log chat me judeo huye runali namaskar welcome welcome sabi ka swaagat to kya chal raha aaj ka gameplay dekne ke liye kitne log utsai ye pata aur tum logo to tum logo ko pata hai me kitna danger level pe imposter hu matla eek saath 4-4 logo ko bhi me ne maara hai history me agar among us ki stream tum logo nne pehle dekhi hooggi to india me sirp dho hi logo baad shahe ek hai shriwan legend kud aur dusra bhatanin ki zharurat hee kya bolo isme bhi aam pahar ke rakhdengue maza aega aaj pastis likes to go 970 89 89 80 hoogay aur tusra mein khud maalak devil race gaming to aaj chukau janwit ombre welcome to maza karengi abhi mujhe khud yad nahi kaisa kheelna ta ye game kuch update aya isme rukou discord on kiya abhi tak koya aya nai stream ke delay hoogay ya kya huwa yuh dho no mute different bete chanel mute difference a block me alloy 1k 1k like complete hoogay nice gameplay thank you so much 1030 like karne ke liye dhanyavad abhi tak na game chalua hai stream chalua karke 10 minute hoogay 10 minute me 1000 like per minute 100 like aachya gameplay thank you so much comingo doperco kithar kithar chindy hain pure 4 ghante me 1000 like aachya abhi 10 minute 1000 like aachya doperco notification aachya subscribe karke raka hoogay na sab logon notification aachya like marana na 3 baje humara doperco stream rata is kone like karega aysa thodi hota dada jivalas ka kya khaaya kya khaaya nah nye nye kuch khaaya chai pia chai kya 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 sapati one side pir pir kuch khanne kamer aachya ma sida na nye gaya us kya 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 pir kone kron 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 pati kheel rata aachya mtlab dhek rata woh saman wali ladki kheel rata woh dhekha dhekha time ho gaya waapas idhra room pe aachya kawo me wies ebh room ghar pere ma sada 8 pere pere en 10 horas de la otra vez no hay mucho tiempo no hay nada más me sabe que me gusta más mucho tiempo me gusta más 1 minuto 1 minuto Akshay Ok Nice gameplay Aumrut Bansoday Welcome Mujer bíjno Mujer Mujer Lucky Underwear Mujer Black color Red strip Mujer Lucky Underwear Lucky Underwear Lucky Underwear Black and Red Black and Red Black and Red Big fan Thank you so much Abhishek 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 8 8 8 8 8 It's no 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 los para el el y 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 como te leas si. No, 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 no... ¿Cómo te lo puedes? ¿Qué? 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 sí a 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 que ya hay bro like yes thank you thank you subscribe bhi toke do subscribe bhi toke do chalo shirpur kabhi ae ho kya nahi naam bhi naii suna tha abhi suna me nai shirpur kaha pari pata naii par aeengue zorur kabhi na kabhi abhi 12th hui hai to first super chat 2027 me aeegi 5 sal ke baad na thiqe chalega tb tk mei zindar rhenne ki koishis karunga agar nature nai sath di to ya phir mera bhu dha pa ki wajay se kabhi bhi gachak sakta ho pher dhekta ho 5 sal jine ki koishis karunga tension matlo rohit tumare le tujhe mods kutya astad baba woh apne apne ghar pe rheten hunko bola hai minne ki apne girlfriend ke ghar pe bhi kabhi ja ke ao check karo kaisi ee kya ee par woh apne ghar pe rheten abhi unka woh marzi aapne ko kya dhek lo bhai rheten huo apne ghar pe rheten kudke unke pune lala ka dhu pune toh aata rheten ho pper pichle 3 sal se nahi aya ho aray baon namaskar namaskar abhishek chawan saadha udhya bad day i please wish yogesh yaadav tummhe wadhyos ki bhut sari shubh kama nai kal bad day aur 2 ghante baad par advance me tummhe happy bad day bro happy happy bad day aur dexter bhi join hoi chuka hai thank you so much dexter teen sa doh 1 sal aur 9 maine and abhishek kalure thank you for joining tummhe tumhara bhi swagate bro membership bhi maz ta ki karre karre bhande maz te maz chal raha hai aachha lagta hai ayesha start kar bhai aray sablog aya nahi abhi tak abhi tak koji nahi aya abhi thoda bachit hooghi uske baad aayenge tab hum dekhte abhishek abhishriman bhai toh aa chukhe live upe unki bhi chaloo ho chukhe hooggi toh jab wou unmute hoongghe tab dekhte tab tak tum log mera muh dhekhte rau javani kisko bolte woha meri muh ki tarap dhekke sikh jau lagta hoong kya 1 minute iso me dhekho bal se bal ko ignore maro woh bhu dhe dhikhte hai baki chera bira right angle left angle angle sab jaga se dheklo 1 minute haa toh itna iye baaki bal me kal kaatun ga sambadakke lick ke lo hmm tu dexter kaka na dexter bolte hai mak tu pun kaka dala mi ajo bhai mi ajo bhai ho bhi official ajo bhai chute ka nahi sach ka ajo bhai maire behen ke beeti ko beeti hai paata hai dhu me real life mein maire behen ke beeti ko beeti hai ab na do 20 ka lag raha hai hai sach me thank you so much reshma chanche aur kisi ka to super jada ya ta nai kautomi matre thank you for joining swaagat hai tummara aapre 1-2-3-4 member join ho chuk hai phir se eek baar aile aapachwa varun vankhide paachare to ratta ti ratta thank you so much varun vankhide and gautamim hatre thank you u doonoo ka swaagate hay muchos quieren de la mejor la los hay hay a 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 gracias y 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 Yo también puedo jugar. Mi papá es muy bueno. También me dio permiso de chat. Y mamí también me dio permiso. Ahora me voy a jugar con Amangas con mis amigos. Voy a jugar a todos. Voy a jugar a todos. Voy a jugar a todos. Y voy a jugar a todos. Me parece un tédio tédio. Me parece un tédio tédio. ¡Hola amigos! Yo soy tédio de mi mamá. Así es. Uh... ¡No! Flores. ¡Eee! todos los que te van a tuar a decir ... ¡Eres streamo... ...15,20 de maine. No más, pero es imposible. Ya que ethos nos tiros en 6 aso 18. Pero... ...que te va a dar el quality... ...cuál el quality... ...cuál el paz chá, exárt. Te va a dar el ravi... ¡Eh Ravi!! ¡Eh Sahil!! ¡Qué lejos! ¡Garabas de esto! ¡Panpam! ¡Sura Tengha Poti! Ya ves a tu... ¡Dokla ni buttada a topic Carlos! No, no. Ya, ya. Ya, ya. ¡Sartak Tengha 20 minutos! ¡Marnem! Tengha 40 ¡Marnem! ¿Querias transferir a red? ¡¿No me traigo a red? Karan es Dalla, Dalla! ¡Marni ji! ¡Dalla es! Hoy en el tokio leaving a Dhalal. Tu te Exactly喔. Tu te has notado un t-shirt para ver. Dhalal... ¿Qué tal que tú estás haciendo? Y luego T-shirt y Deos... Salab... ¿Qué también fue en el hogar? No, no... En el que te dice el Shalom que ha dicho de Bakti. ¿Por qué? La que te dice sobre el que te ha dado. ¿Qué te ha dado? Ya nos esperamos que dé la compadra dada. Y luego Karan dijo que es así como original. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si se puede hacer un pounchero, o no se puede hacer $20 $100 Gracias por $500 $40 $20 $20 $100 todo lo que tenemos o no se puede hacer una ¿Dónde estamos los chicos? ¿Qué haces? ¡Gua! ¡Suscríbete! ¡Fengente! Confermed No, el niño es está trabajando y listo T lista y no está viglo La adora Me ha pasado Pero la nueva coche de que Seman ¿Pale? ¿Qué es el Pile? ¿Pale a casa? ¿No? No, es la muerte de otro hijo. ¿Gokul? ¿Gokul? ¿Qué es eso? ¿Interesting? ¿Qué está sucediendo? Es un amigo Si me lo廣 Praise behindg elected Entonces me lo cuidado General music smps Ay il correo Fren code te avait mis No mettre You're lying No increment No Incoming request Add a friend Questo het How atle Phoenix no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en realidad el año Desde aquí Por favor enter tu date of birth ¿Qué es esto aquí? ¿Puedo ir a la hora? Decirme con el décor 1997 ¿Le ver el date de abiertas? No, 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 no No, 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 no Hay, no, 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 no 1 second 1 second I know 15 de agosto Ah yes 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 正o El 18 december tío muy bien nos quedamos sin ¿Qué opinas? Ok, voy a hacer todos los días Que te hiciera todo el día Que te hiciera el baño y 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 h y Confirm a la. Pero hay algo más que el código de friend. Sí, sí, confirm. Closed. Show account id. No task again. Proceed, no. No, no, no. Closed. No task again. No task again. Proceed, no, no. Change name. Sí. Ahora, cambiando y luego. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? Sonil, me da. No, no, no. ¿La Benda no, no? No, no, no. I have a name. No, no, no. Why? Non. No. I'm just gonna give you a name. Davía is coming. No, 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 no. No, no, no. Bye. Bye. ¿Estás hablando de ellos? Es decir que el Chantan se dice la boca. No. ¿Dónde se dice que su nombre se dice? No, no. Es decir que la gente no tiene. ¡No hay otra opción! No, no. No, no. No, 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 no. ¿Puedo? No. ¡No! no puesto plus ¿Dublar? 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 ¿Dublar no? ¡Sérak? ¡Dublar! ¡Dublar! ¡Ey! ¡No, no! ¡Dublar! ¡Puay, no! ¡No! ¡No! ¡Yo soy la puta, no! ¡Plea! ¡Respect me! Entonces, ¿y tú? Dublar o nama como una la 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 la.. ¡Ah! ¡Puay! Pero si yo me llamaba la 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 la.. No, no me encantaríaOU ¿Qué he quedado? ¡Ap! Képe de mi papá... ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? No, no, no. Por favor. ¿Cómo se hace que de que ella? ¿De 하나 de hacer que de traga? El chat no se ve que. No. No. Es bien yo. ¡Yo soy de la chica! ¡Pero! Me hace dices. No. Yo le 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 le. Es el nombre de nuestra mujer ¿Se dice quién me tiene que arraye homage? ¿qué pasa con ellos? B... ¡Mau! ¡Mau. No puedes sumarse a la cara de la cara de la cara de la cara de la cara! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau!很像, este lejos. ¿No puedes sumar ese? Aún? ¡Mau. es un buenísimo. Estaba escuchando desde cuatro años. ¡Mau. ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau ya, no! ¡Respecto! ¡Mau y... ¡Mau no! ¡Respecto! ¡Mau. Atleast. ¡Respecto! No me diga, ¿verdad? ¿Qué es eso? No me diga, no me diga No me diga, no me diga No me diga ¿Devi? ¿Majos le dices? ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale? 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 ¿Ha-paPsiVable Agroviiva ¿P adm Cuápatas en ah? Ni, hijas ya. ¿Vale es este OMBueno? ¿Cuál se te hicimos? ¿Es elalo que me dejaste giro. ¿quéýए narí. ¿Anline preguntarte has dormido y coụt? Sí, en el sitio en el sitio Ahí se ha en el sitio en el sitio Pero no tiene nada No hay un sitio Es que joligo un sitio en el sitio Es que joligo un sitio en el sitio Ahí es en el sitio No, en el sitio No, en el sitio El sitio En el sitio en el sitio ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me has eso? ah 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 es אבל por el no la Jame que más le bando, se ha llegado. Qué jame que quiero ¿Quién? Se de que mañana. ¡Maldito! No, 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 no. No, 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 no. No, ¿qué ha pasado? No, no. y 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 x y 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 x y ah, éste que díe 200 , antes díe 200 , me parece que 200 , 200 , es que 200 , 200 200 , 200 , hace 200 , pero me vont ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nombre es Rav? CONSULTACIÓN ONLINE MEN JALKA DADHAR PRIVATE ME ONLINE ME G його CREATE GAME MEHU MEDU MEHU MEHU CABANI CUDA NOT FIND THE GAME YOU ARE LOOKING FOR ASIA SERVER SELECT KERO RIGHTSIDE MEN NORTH AMERICA SE que el lado del otro lado chau y qué le hue dos, no me pures no me asmento athias ya, click on the place no, click no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no no, no es y y no lti yo dos maravill julen creo que él la en un nuevo desplazamos me circla aquí aquí yo por todo se es su en la y y y y y y y La que la que haya colocado en la búsqueda esta ya ahora que tiene 15 minutos ality es ajustado que le he clicado en la búsqueda que te veo en Europa ¿Era de Asia es un poco? Sí, te lo hacía ¿Maldita esto se corre? La que se pague la la imagen La 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 fútula te digo que te puedo olvidar de atrás. 태que que soy mehr. ¿No? No, no es. ¡Muchas, ya estoy mismo! ¡He dicho que he escuchado igual. ¡Eres la espada! ¡Muchis amigos! que si digo digo sí soy ¿no? 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 En 선. No! ¿Como es mentira? ¿C humanitas? ¡Losاغ! ¿C alternativelo? su fin se ankle jjjjjjj ¡Gracias! Ya, ¿no Needs tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hace2 aéreo Hay gente Game 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 ¿Ple Guest? No, no. ¿Sigin in? ¿No? ¿Qué ha dicho tu código? ¿Qué? ¿Success se hizo? No. ¿Success se hizo? ¿Vale en el código? Sí. ¿De acuerdo? ¿Leave? Mi nombre es muy bueno. ¿Nobie? ¿Leave? ¿Nobiega, ¿qué es lo que hay? ¿Devil? ¿Enter código? ¿Códe qué es? ¿Code se puede ver en el código? Si, el código es escrito en la pared. ¿En el código? en la discord en la discord en la private only en la code only ok, estoy entrando me gusta hacer en la segunda ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes hacer un shape shifter ¿Puedes hacer un shape shifter? ¿Puedes cambiar el Está muy rápido ¿Puedes tener unче살inho? Recanmedo ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero unين? ¿Pero de azul? ¿U yo me voy a azul? ¿Pero de azul? ¿Pero de azul? ¿了 que es el partido reina? ¿Qué pasa ¿Pero de azul? ¿O puede hacer un partido? ¡Vamos a verlo con el partido y el partido y a y a y a y a su ¿¡¡Tando bien! ¿Pero de azul? ¿Eso va lleno? El partido está perfecto a la vida ¿Wantos está? Ready, ¿Pero? ¿ çünkü estás intentando e a contra enemigo ¿Date, ¿ Ну, lo comenta desde a la esta? ¿Por que, no, ¿viste? ¿Qué pasa con el joystick? ¿Cómo se puede llegar? ¡Wow! ¿Qué son de la voz? ¿El joystick puede aumentar? ¿what? ¿Qué? Casi de la vida ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hacer esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es el que hay que hacer? ¿Qué es el que hay que hacer? Vamos a ver en la map. No. No. Mira la map. ¿Qué haces en la app? No lo haces hasta ahora. No, no. ¿Qué es el mapa? Mira, debajo de la la dirección Sí, esto está viendo la navegación etc. Karan, ¿y tú me estás haciendo el prank? ¿Quién? ¿Puedo? ¿Me entiendes en mi lugar? ¿De acuerdo? ¿Eres un poco a suerte? ¿Puedo? ¿Qué se sabe lo que tiene en los miembros? Recuerda a todos. ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está? No me acuerdo con la verdad 1, 2.. No hay lugar ¿Sevan, por qué está pasando con la chica? ¿Dónde está? ¿A dónde ir a la marcha? ¿Look en求 que la marcha deaky en la marcha? Veo la la marcha, la marcha de la marcha de la marcha... ¿Pues ir a la marcha? Remove asfixas para ir a la marcha... Ay...changawad... ¿Puede haber un denominador... ¿Señó... ¿Señó al... ¿Señó... ¿Señón? ¿Señó... ¿Señó... ¿Eñó al spenta... ¿Meñe reñe rengan... pero la muerte fue otra vez ¿Qué significa? ¿Por qué no me ha llegado a red? Ya llegue a poco de tiempo You have died No, 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 no. por qué yo le dedo a ir a la mujer ¿Qué le damos? No, 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 no... La muerte de bueno. ¿Para? ¿Para? ¿Para mí? ¿Para mí, ¿Para? ¿Para mí, ¿Para? ¿Para mí para hacer un malo en el malo? ¿Para mí ¿para? ¿Para mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le dices una votación? La cliquita en el nombre La cliquita en el nombre ¿Quién te haces? ¿Qué votación? ¿Se ha goinado a Sriman? ¡Ay, mira! ¡No, viejos! ¡No, la verdad! ¡No es la verdad! ¡No es la verdad! ¿Te despedimos? ¿No me voy a votación? en su casa yo que es un líder el líder en el персонo ven duas e dos dos no si une no al al ya sí a no ¿Por qué hablar de Murid? Si, por favor. El que te muer, no te dice. El que hacía bien. Ven a direct mute. Pero... Están a la misión. Después de ir a la... ¿Dónde maten? ¿Por qué me llamo a la vista? ¿Usted está bien ahora? ¿Usted está bien ahora? ¿Apienso que te tiene que entrar en la mente? ¿Puedo ir? ¿Devil? ¿Por qué no has metido mi amigo? Time time Second round time I don't know who it is I don't know who it is I don't know who it is No 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 I don't know who it is I can't vote I don't know who it is You are dead and complete the task Complete the task Yes but I am here I am here but there is a box You are standing in my body I know it is gone but The problem is that Oh the light is gone You guys are going with me Why are you going with me? You are going to mission The cafeteria Where is the cafeteria? Oh There is so many imposters It is good Let's go You are going with me I am going with you But I am dying Why is the oxygen going with me? Oh that is the task of the task I am dying Oh Corona has been there Do it Do it It is a lucha It is not doing anything I am doing What did I do? I am doing it I am doing it 1,7,7,1,1 How do you want to fast? The mark in the yellow is okay 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 That one That one That one That one That one Now I am The mark is okay Sriman 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 Or Sriman 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 I am going to upload I will do it What does it mean? What do you mean? Yo quiero saber que... ...que es como... ...que es... ...que es... ...aaradjia murió. ¿No? ¿No estaba en la reacción? 1 minuto, yo estaba en la pastrita. Ah, me acuerdo. Me acuerdo que mi nombre no me acuerdo. Me acuerdo que mi nombre no me acuerdo. Me acuerdo que mi nombre no me acuerdo. Entonces, yo, Shreemann, ...aaradjia murió en el momento y tu también llegaste. ...y tu no me acuerdo. ¿Por qué? El mismo es el mismo, tú te recordas que tú te quedas. ¿Te vas a ir a la paz? Yo, yo estoy en la pastrita. ¿Estoy en la pastrita? ¿Verdad, primero que quien está? ¿Verdad, el muro? ¿Verdad, el muro? ¿Verdad, el muro? ¿Verdad, el muro? ¡Verdad, el muro! 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 ¿Está en la duda? ¿Está en la duda? ¿Está en el sabotaje? ¿Puedes ayudarte? ¿Qué significa? ¿Está en la pregunta de Shimon? ¿Está en la atención? ¿Dónde está? ¡Ay! 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 ¡Suscríbete a ti! ¡No te da nada! ¡Saleh! ¡Subham Gedam! ¡No te da nada! ¡No te da nada! ¡No bodies found! ¡No te da nada! 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 ¿Por qué Karnu? ¿Por qué no te preocupes? ¿Por qué no te preocupes? En un minuto, me diga una cosa. David y Charly. Y David, tú también te preocupes. Me diga una cosa. Ahora no me importa qué es el nombre de Aradhyay. Yo en el primer juego, yo no me importa quién es el nombre. ¿Karnu? ¿Karnu? Yo solo te preocupes. Sriman es un impostor. ¿Sriman? Me hay un doubt, David. ¿Por qué no te preocupes? ¿Por qué no te preocupes el nombre, Spete la comprencación? ¿Cómo van? ¿Por qué tú usаль… ¿Despes el vuelo con mucho… Qué piece de células mebradas yo, no yo. ¿O lo 일�o en otra, debes de lo Muslim? ¿Las llegaré a este y aguardo cuando me parece un pajamas? ¿Eres tu alguienorderas cuando orantes%. ¿Quién es parte te dejas, esto ya es uno que se percambique atentмотря en él. Hazle.. Carte escucha.. La 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 la... Ya no la 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 la... No la 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 .. No te voy a que te proteste tuyo. La 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 la... ¿Tiene la 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 ... ¿Qué es lo que ha ha? ¡Carte, security coach musst! Me quedaron en más... ¡Simon y va! ¡Hola! ¿Exto el mano? ¿Quién? Charly. Charly Karran, me loco. ¿Por qué leas así? Charly Karran, me loco. Charly Karran, me loco, ¿me loco? Charly Karran, me loco. Charly Karran, me loco, ¿qué loco, tranquila ¿viste? Charly, mira, mira, está hablando. ¿Nos he hablado? No, 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 no. ¿Carran, sí, Karran? ¿Carran, te loco? ¿Por qué contigo? ¿Por qué Charlie le salvó? ¿Qué? ¿Has nos salvó el muño? ¿Pero qué te ha quedado? Byrne, me dijo de un imposter. ¿Qué estás diciendo? Es un insecto. Como hacer eso cuesta, si los insectos. ¡No hay algo. ¡Incící, peyate. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Quién nosotros? Esto es el ser humano. No, 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 no. ¡Sinhe, un objeto! ¡Sinhe, mat, vean! ¡Sinhe mat, no, no! ¡No. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡I mío! ¡Pero reír para la vida! ¡¿Por qué te amo!! ¡Ey! ¡Ey ya, este percioso que eres amigo, te vayas, amigo! ¡¿Tú eres como? ¡¿Caminas? ¡¿Tú eres amigo? ¿Tú eres amigo? ¡¿Tú eres amigo!? ¡Aré y me... ¡Qué voy a... ¡ENjame llamar algo en este torre! ¡Por favor! ¡Ahhh.. ¡Ahí ya! ¡Ahí yo estamos aquí, pero ¿qué hacerle a tu gente? dejo papá ó o bantecóna ó que no una way Cruel de bono. ¿Devi? ¿Por qué no lleve conmigo? ¿Qué no lleve conmigo? ¡Sebs que muer conmigo conmigo! ¡Felizaje a caray! ¡Felizaje! ¡Felizaje a la cara! ¡Vamos a belief! ¡Trabajada a solos. Jueces que nos vea con el 8 personas. ¡Ey! ¡Sue más. ¡Eso es un empóster! ¡Eso es un trabajo. es el trabajo de todos y no se preocupar a nadie. Nosotros hemos dado un task que no imposter tiene un task completo. Antes de hacer un task completo, tú te has ganado. Y si tienes la oportunidad de ganar, tú puedes decirlo bien. Simple. Después de decirle, no puedes decirle. Tienes que estar bien. No puedes decirle a ti. Y la segunda cosa. Es como si te has venido en mi frente, si te has venido a ti, Si tu nombre es tu nombre. No te necesito. Esto es un simple y simple, para que hay. Y a la 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 la. Y después de muerte, también hay más que se muestos. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? D include 2 imposters. Los Kapachi. Buenas de apenas por ti mismo. Estas quedan en cuenta mucho? No... ¿Quieres que? ¡Gedam! 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 Aación esta. Tu nubias mu casas, Nalla. Ahora él se llega. No hables. No se hagan a la vez, no se hagan a la vez. 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 Oh Karno bhai también. ¿Me he llegado? ¿Qué es Karno? No te hagan a la mente. No te hagan a la mente. No te hagan a la mente. Ok, yo estoy aquí con un código. Ahora vamos a la next match. ¿Quieres ir a la mente? No se hagan a la mente. ¿Qué es Karno? ¿Qué es Karno? I was the father of the impostor. ¿Qué es Karno? 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 ¿Quién está nos detenido? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? No, no, no se hagan. ¿Quién está? ¿Quién está fuera? ¿Quién está aquí? ¿Quién está allí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién era que estaba escuchando? ¿Quién es que estaba viendo el condión? ¿Quién hablaba su Twitter? ¿CCTV ¿Quién hablaba? ¿No no, pero ¿Quién hablaba? ¿ emotional y habla? ¿En el campo del económico? un muro no 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 ¿como que quien hablaba a yo ¿como que alguien hablaba a yo por ti que 1 minuto ¿Y ha sido el reporte? Karanubai se estuvo. 1, 2, 1 en el video. ¿En qué lugar? ¿Qué es lo que hacía? ¿No ha sido el reporte? ¿No ha sido el reporte? ¿Por qué hacer el reporte? ¿Y si también hablo? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la parte de mi? ¿Cuál es la parte de mi? ¿Cuál es la lobby de mi? ¿Charlie? ¿Cuántas excusas? ¿Cuál es la parte de mi? ¿Cuál es la parte de mi? Asticks ¿刚ien en la parte? ¿Tú se downs de mi? ¿Ea quién estaba? ¿Cuál era? ¿El? ¿E Australian? ¿Cuál era? ¡Sup! ¡Cons ¡Ear zum тон y antes! ¡Toarién muy pronto! ¡Ear al haha ¡Eran problèmeya Trust! ¿Está en el botón? ¿Está en el botón? ¡Boot! ¡Tasque también complete! ¡No te ha dado un error! ¿Está dando un error? ¿Por qué no tiene un clic? ¡No, no! ¿Por qué no tiene un error de valor? ¡Cupé! ¿Por qué no tiene un bus para ser elevado? ¿¡Eso es el botón? ¡Hm? ¡Lala la la! ¡Wint! ¡Wint! de nuevo los dos los dos me has gustado bueno hi papa todo está mal ¿Estás hablando? es lo que. es la un poco a que leo ¿es bueno luego? Y por qué ¿Ya sabes te vas a entender? ¿Qué es eso? El tiempo está terminado. No lo hagas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando los impuestos no se preocupen. ¡Ah! No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Tiene queza Being Together? ¿Es importante irle a la used? No, voy a ver el ejemplo. ¿Puedes esto? ¡Claro y no respira! ¿Verdad que el tiempo? ¿Qué es eso? ¿Claro que el tiempo? ¡Nos vamos a ver listo. ¿Claro, vamos con! ¿Claro que el tiempo? ¿Claro yo no me importa. ¿Claro digo? ¿DE me va? ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer con ella? ¡Ahhh! ¡Vamos allá! ¡Ehhhh! ¡Emergencia meeting! ¡Emergencia meeting! ¡Argent! ¡Vishe ball! ¡Vishe ball! ¡Vishe ball! ¡No me know! ¡No me puse! ¿Qué tal? ¡Si! 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 ¡Ehh! 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 ¡E Argentina! ¡E EH! ¡Ehh! ¡Ahhh! ¡Gebe Bapre! ¡Ess! ¡Ereорот! ¡ENE erstmal! ¡Ey caran! ¡EH! ¡Ey bujarne cune se.. ¡De brunches! ¡E realidad es biuaño que muy bienle! ¡Va aết a estaạn! ¡E ya que muriói! ¡Eres poxa sai tu! ¡He olvidado acá también! ¡Can trabajar mas ea patrón estaba tu? ¡He mojda allí arconte en calle! qué ight y las as y 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 No te preocupes de que la vida, me parece que el otro es el dao. No te preocupes de la tarea. ¿Por qué ataca? También están ataca en la tarea. Siwan... Sí. Devilres has hecho trabajo, estoy escribiendo. No, no me parece que tienes todo la duda. Devilres es un día, escribiendo. Ellos están en la gente. ¿Vale? Sí, no 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 no. Ok, ok. Ok, vamos a ver. Karan, por la emergencia meeting. ¿Luca? Ok. ¡Emergencia meeting! ¿Luca? Com a emergency meeting. Wait wait wait. No here. Rx. Sreevan bhai. Sreevan bhai. Charlie i have doubts. I have doubts, hear a minute. The conversation vented. Yes, no doubt about me. The conversation has come down. usted me ha dado a mi me nio y nos ayudamos 9 no 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 esther his el el ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo te ha dicho? ¿Qué 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 te ha dicho? ¿ Ay... Ay N Village Ay N 것을 Ay N Garcia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I have vision come in Color... Color... ¿Y por qué es el nombre de tufri es el nombre? ¿Este es la meaning? ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Raid! ¡Cáse! 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 ¡Eras! ¡Cáse! ¡Lo life! ¡Cáse! ¡Guy tú más. Say ya no 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 Are they mute? estej sais eis esto está produjo dos ¿a este camps sin dos dos? viene la otra no la gaza sí De este, el color es un color. Es lógico. ¿Qué teAN? No teAN. No teAN. Dracos. 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 ¿Seimen? ¿Seimen? ¿Odi. No. Sí, sí. Yo no teAN. No teAN. No teAN. ¿Quién traes que al hacer esto? ¿Eso teAN. ¿Qué es lo que me dejo? ¿Está? ¿Con qué yo de, qué crecero? ¿Nos tengo Dracos. ¿Dormir a Noko Aculu? No teAN. no 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 ¿No la gente es de la gente? ¿Anda kriega un equipo? Yo me of course en la cama Sergman lo andejo ¡No te suscribas! Así que le voy a un equipo para darle a la corte ¡No te suscribas! ¡No te suscribas! ¡No te suscribas a mi mi pueblo! ¡No te suscribas a mi pueblo! ¿No te suscribas? ¡No te suscribas a mi opción! ¡Sí! ¡Yo te suscribas a mi opción! ¡No te suscribas a mi enviado! ¡Claro! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Claro! ¿Quién es el chico? ¡Yo! ¡Yo! ¡Esta idea! ¿Esta idea? ¿Esta idea? ¡Esta idea! ¡Esta idea! ¿Esta idea? ¿Esta idea? ¿Esta idea? ¡Bol la, bro! ¿Qué es el chico? ¡No decirle a la de aca! No, 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 no! ¡Esta idea! ¡Esta idea! ¡Esta idea! ¡Esta idea! ¡Esta idea! 8 personas 1 es imposible 2 es imposible 1 es imposible ¿Qué es lo que ha hecho? Es lo que ha hecho Es lo que ha hecho 20 segundos, 40 20 segundos, es más 20 segundos ¿Tú robar a robar? No, no, si es 20 ¿Cómo se ha hecho? Todos los tassos Have come ¿ louie colocar, ah ¿Y vamos? ¿Para que hacer un presupuesto? la otra vez solo la otra vez ¡P4198356ZL! ¡No, no! ¡P4198356ZL! ¡Le dors de la otra vez! ¡P4198356ZL! ¡¿No me damas! ¡¿ increased imprimidio de la otra vez? ¿Cuál tal? ¿Qué es este? ¿Qué es? Nudo, nudo ¿Pueden matar este video? ¿Se te quiere decir que este video? ¡Tenido! ¿Para esta la zona? ¿Para esta? ¿Qué es el mapa? ¿Qué es el mapa? ¿En qué tiempo? ¡Muy bien, no! ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Para usar el cd ¿Qué es lo que está pasando? No me entiendo. No me entiendo en el juego. No me entiendo en la mañana. Heeeey Maja Raja Hello Heeeey Ok 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 Heeeey Heeeey Marking Marker Marking Kaisé Marker Marking Kaisé Marker Heee Report Karo Na Report Karo Na Heee Heee Kidhar Kidhar Mili Bode Kidhar Kidhar Mili Bode Kidhar Kidhar Mili Bode Kidhar Kidhar Mili Bode Heeeey Heeeey Seedhi Moth And Man Allah Mere Saat Dono 1 minit Meere Koi Baat Patao David Haa When I told you when I told you Heeeey 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 1 minit Then Karnu Heeey Imposter Heeeey 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 Yo también estoy diciendo que tengo Tiffin y no está en el juego. Entonces, tú mismo sabes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me parece que... Nos hemos visto en el lado. ¿Señamos en el lado? ¿Señamos en el lado? ¿Señamos en el lado? ¿Devilas me ha visto? Me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho. No, me ha dicho que me ha dicho. Me ha dicho que me ha dicho. Entonces, me ha dicho que me ha dicho. Si, pero me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que Ze Majority. ¿Cómo es lo que? Me ha dicho que ha dicho que me ha dicho que te amo. Me ha dicho que me ha dicho que te amo de la lilla. Me ha dicho que se cuida por ahí ahí. Devil de mí me ha dicho que te cuidao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? No a la 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 la. ¡Esto! No, no te cuidao. ¿Akash te cuidao? ¿Algo de 12 segundos? Pero ¿qué es lo que pasa? No a a a a a a a a a Yo me voté en dinero ¿Ale no te ha dado un voto? ¿Qué tal? No, ¿entendé? No, no me confío. Yo no puedo ver quién es, mi hijo Ahora, no me confío. ¿De acuerdo? ¡Vamos a hacer un trabajo! ¿Ale a ti mismo? Si me confío, me confío. No me confío. No te preocupes en el amor. ¿Vamos a la hora de ir a la situación? ¿Ele quien es? Me. Estoy siendo el de haciendo el trabajo. Para ver como puede ver. ¿Qué pasa? No se preocupes en este momento. No se preocupes en este momento. Me parece que me acuerdo de quién es. No se preocupes en este momento. ¿Qué hay que hacer? Es una pistola. No me ha ido a la gente. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos a poner a otro juego! No me dice que no me dice que. ¿Puedo dejar su nombre original? Yo he quedado en original Yo he quedado en original Pero no se sabe ¿Qué es eso? Así que la gente tiene que ver Tener un débil, ¿no? Tempo de verdad Picarle a la brica ¿Se ha perdido? He perdido dos personas ¡¿¡¿¡¿¡¿¡?! Warrior Noальной tu carp es el suas peculiaridades Chewie Debil Pronto body suave şu? podría preguntararlía lık Hay la me Ay Adiós verde Mr Sabbath Di Solo Mi me Mi Di ¿Que damos a la chacha? ¿Vale a la chacha? No. ¿Que damos a la chacha? ¿Que estoy poniendo a la chacha? ¿La chacha? ¿Estás bien suavemente? ¿Cantos que a la chacha? Je te dijo que no tiene nada de trabajo.. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es la chacha? ¿Vote? ¿Vote? ¿Vote click de la chacha? ¿Vote click de la chacha? Ayo Luchy, por favor de tu cara Ayo click y no me clic de votar Luchy, this is my reveal I have a question Oh, baby Charlie why he's talking about so many friendships Oh, he's not his name Oh, my name is your baby You have heard it Luchy, Luchy Who is Luchy? A one A one ¡¿Y qué es lo que ha? ¡Charlos! ¡No sabe si yo que es un postero tío... Pero yo me gustaría decirme si falle a este 30 ¡What duchas! ¡No hay que grabar! ¡Adiós! 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 ¡No quiere ir a ir a ver! ¡No quiero ir a ver ahí. en la en la en la bien ¡Lala, no te vas a hablar de mi nombre. ¿¡Karnu, hermano! ¡Los, Nado! ¡Lola, no te vas a estar en el juego, ¿cierto? ¡CiDi, kardak! ¡Vamos a la la de Javardas, ¿no? ¡Los, ¡Los! ¡Karnu, hermano! ¡ chiffonista, tu chias! ¡Los fans, perdón! se business ya hard да no no en la otra vez a mi llame me llame si 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 no 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿cómo hace el rey? ¿me puede poner el rey por el rey? ¿por qué? ¿me la hey, me has cambiado también el rey es mi rey Estoy truqueando a 3000 likes ¿Puedo darle una like? ¿S Grego de darle a dar ¿a que? no 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 que haya un ataque yo me diyszto desde las 11 horas ahora has 20 mil likes tenemos que ser que sea limit 1 que sea limit 1 es que se quiere hacer un changes desde el shape shifter he? no, que tiene que hacer un cambio sí, pero cómo se quiere hacer un cambio que también me también en mi lugar acetate En mi lugar con un encanto y 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 ¿Eso es? ¿Estas en el momento? ¿Hay que ir? ¿Estas muy largo y no se ve? Tienes un gran task Tienes que hacerle un lobo ¿Estas en el momento? 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 Ok, ok ¿Estas en el momento? Hay dos imposter en el momento Ok Ok, vamos a sabotar ¿Estas en el momento? ¿Estas en el momento? ¿Estas en el momento? ¿Estas en el momento? ¡Sriman, me voy a llevar! ¿Y es mi? este es un de esto De esta manera tan grande ¿Cuál es el Sabotage? Muchas ven ¿Qué te ha vuelto? No, No, no te ha dicho No lo, no. Pero map este color muy grande No, no, ¿se debo... Vista, este es un buenísimo No te nos hemos hecho que aquí No se deja irse a la mano Ya no se ve el clic. Ahhhhh, se ve el botón. ¿No está pasando por el sol? ¿Por qué no está? Todas que se ha perdido 3-4 de mordas. 2 imposter de goods e es para que te ¿ 살아? ¿quién es? ¿Randam oye? ¿Quién es como un granoso? ¿Habas un granoso? No, no... ¿Vas un granoso de JDGVH? ¿De acuerdo? ¿Mujer darte algo a suerte? ¿Cara? ¿Cara? Si, ¿eh? ¿Cara de acuerdo? ¿Se conocado. ¿Cara de acuerdo? ¿Cara de acuerdo? ¿Cara de acuerdo? ¿Conocado. ¿Era ¿Cara de acuerdo? 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 ¿Se compara? Sí, 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 sí. Ya está en el relo, entonces hazlo. No, mira la boca abajo en el barco. No, 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 no. No, 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 no. Ahora con el impor se le dedica a ella. ¿No fue a la boca? ¿No bueno? Ya lo ha. No, no no, papá no, no. ¿Dale? ¿Dale? ¿Me parece que hay dos. ¿Cuál es su 31mm? ¿Por qué me ha preguntado eso? ¿Dale? 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 ¿Quién has preguntado? ¿Quién has preguntado un tema que tu… ¿Quién has preguntado? ¿Quién has preguntado? ¡Charlie! Le he preguntado, pero que me estoy explicando que sé que hay algún… El Charly y el Kiko está que pase en el carro, estábamos en mi piel. No, perdona por mi esposa. no no que no no es que 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 Bueno. ¿Qué es eso? ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué es el map? ¿Dónde está el map? ¿Dónde está el map? ¡Muy muy grande map para ir a la parte! ¡Muy bien! ¡Sí! la imagen que lo estamos viviendo eso esto es me pareció de calor de calor y se de calor y el muro según el muro se el muro pero el muro era un muro ¿no es el muro cuando fue por 5 minutos antes no se creo que lo no ¿por qué voto? el total de la testa El señor quien le? si no ¿no? nació que la 5 ¿canProfes E si me dijo que yo me voy a votación que no yo se dieron tratando yo se dieron a otros ¿Por qué no me voy a la chas? ¿Por qué no voy a mi vez? ¿Por qué no he votado? No, ¿por qué no he votado? ¿Por qué no he votado? ¿Por qué no he votado? Abre, bába yo estaba ahí I was ovuhy con el lado ¿Pero a la tierra deителей? Sí, tú vas y pasos Don me van a pasar Tú vas con el lado ¿Por qué no. Ahora hay tantos personas ¿No preguntas cómo hacerlas? ¿Cómo heartando? or un en un 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 como los likes tienen szans que los 3 ¡Sus работать a시고! ¿Quién que hacer ? ¡Ahora, me pidan las las ¡Niqui! fight a mi culpa Devi, Neinlements Te has ¿Quieres ¿Puedes abrirlo? Governor, hasta yo Señor, duele Tu aseo Ahora ¿Puedo estar en cuenta? ¿Puedo estar en cuenta? No me llaman. ¿Dónde está el otro? Estoy viendo el helicóptero. ¿Dónde está el otro? ¿Estás divertido con el otro? ¿Está el otro? Ahí está. ¿Puedo hacer esto? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Estás pensando con el otro? ¡Claro, complete task! Estoy haciendo task. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo me quedé todo y me quedé. Yo me voy a darlo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ellos están aquí. Sí, es lo que está pasando conmigo. Si, yo creo que es un abrazo. ¿Vas que está confirmado, ahora mismo no? ¿Qué es lo que está haciendo? Herrera, está conmigo. ¿Conocí a la vez? No, está conmigo. y 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 ¿Qué te ha hecho? ¡Yo! ¡Yo! ¡Mocos! ¿Code está bien? ¿Quién es? ¡Naya te ha hecho! ¡Naya te ha hecho! ¡No hay 4 personas! ¡No hay 4 personas! ¡No hay 1 persona! ¡No hay gente que le diga a los amigos! ¡No hay gente que le diga a todos! ¡No hay tiempo! ¡No hay gente que me ha hecho un amigo! ¡No hay gente que le diga a todos! ¡Lajos! ¡No hay gente que le diga. ¡Chai Bandre! Pele come bro! ¡No hay gente que le diga! ¡¿Panporpi! ¡Panporpi! 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 ¡Aque! ¡Aque! ¡Panporpi! ¿Qué es de unido? Unido... ¿O te del draw por unido ? ¡.. ¿Qué es lo que pasa si midas? ¿¡ ¿Tú no en cuenta, te del draw? ¿Qué es lo que pasa si alguno infantil? ¿Devil ¿unido a su hijo? ¿Devil ¿de dónde estás? ¿No, no, no, no... Si, mira ve en el momento de ver, ve en el momento de ver dos pequeñosamentos y de las partes en el imágen. ¿A unido? No, ¿qué es lo que hay el otro? ¿Cuál me dice el código? Mi código tu amigo. ¿Charlie? ¿Quién? 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 ¿Quién está en tu nombre? ¿Quién está en tu nombre? No sé. ¿Quién está en tu nombre? Ya, pues yo te voy a pegar a hacer... ...y voy a grabar. ¿Quién está en tu nombre? Pero tu respuesta es que... ¡Mehvil! Me he quedó... ¿Quién está en tu nombre? ¿Quién está en tu nombre? ¿Itcéis? ¿Es perfecto ito? ¡No, no, no! Yo no. ¡No, no! ¿Y perfecto, perfecto? ¡No, no, perfecto! ¡No! 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 ¿Entre mis casa, ¿no? ¡No me no! 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 por favor de una buena la vida no 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 Pabra ¿Dónde está el video? ¿Cómo se dice? ¿Dónde está tú? ¿Pastei chope tu? Pastei chope. ¡Nobea, ¿pastei chope? ¡Jaijji chippee! ¿Code, ¿league? ¿Quién está pasando con Cod? ¿Quién está haciendo el video? ¿Suscríbete a mi canal? Estoy en mi canal, hay 15 o 32 años de ver... No, no, yo he quedado en la bar... Te digo que está haciendo un video... Vamos a dar un minuto... ¿Qué es lo que he hecho? Nubia no te hace un nuevo... No me hace un nuevo... Yo me hace un nuevo... ¿De acuerdo conmigo sininho? Estoy en mi canal de un nuevo... Ahora voy a darle a mi code, velo bien y vamos a ver wwxc3434f9 asia server selector shri man he was a North America but now he's here no 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 i am not here no no so who is this who is this i am so ready i am so ready go oh oh i am so ready oh sorry ¿Qué pasa? ¿Quieres algo? No, ¿está lo que me da? Me va a estar lo que me da, te lo que no. Vamos. No, 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 no. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que ha hecho allá? No, 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 no. Oh... Droguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguueguegueguegueguegue Hey esto, ¿lo estoy haciendo con forma? No, no te veo estoy dejecha Jeannie, nada todavía transparency, dame Año de batería со мной no se quiero diez ¿Que sale nada脱o? Un salido así. Lecover a ёles para fixes Sí, fixate un salido ¿ compassas magari en nuestra kho fått? Where is this? ¿La qued sobie ahí? ¿Ten una? ¿Cómo? ¡P懂! I amifying this video. ¡Pongo! I am doing it. ¿Pero de mi? ¿El video? ¿Cueve? ¿Cueve que alguien tiene, ¿Cueve? ¿Cueve la då? ¿A la mejor? ¿Estre2 en los 2? ¿A la mejor? 주소 is ahora 10 y el y en 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 o ha 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 yo ya 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 y deu Miche, no no te aque without you, no te aque una no, Mwno. That una vez si te salió ca amazingly yo entregg groupe tean burrito a tuta todo cooler es��록 4 ¿Qué es eso? ¿Vale? ¡Dos vicketes! ¡Dos vicketes! ¡Dos vicketes! ¡Dos vicketes! ¡Dos vicketes! y 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 Una de las cosas completas Ay 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 no tiene trabajo No tiene trabajo ¿Qué? ¿Qué? Aquí está la misión Admin Oh Sriman está dando Ay 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 No, carnal j cruz Ay 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 a ¿+, sentido de que yo meFC singing la visita No 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 Karan And you both on the set of操作 Ya no ¿y�� ¿só? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Esta? ¡No! 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 ¿Esta? ¡No! 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 ¡ mó! ¡Nikil! ¡Pase! ¡Pase! y 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 Ya que se inste y luego de nuevo se sabe que hay que ir a la parte de arriba. Ay mi hija me dejó. ¿Qué onda? ¿Cómo se hace? Mira, si te quedas más cerca de mi y se muerder. ee hay que hacerle voy no va 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 ah 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 ¿Quién puede ser? Dada el shape shifter también usado a $100 Pero tengo el power para usar ¿Qué? ¿Ey body? ¿Quién? ¿Quién me da bien? ¿Quién me da bien? ¿Quién me da bien? ¿Quién me da bien? Que usted tiene un pequeño. ¿Quién tiene que ir a un pequeño. ¿Quién me da bien? y 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 r y . y y y y y y y . Mira mi hee veio y que me hacía Y yo no lo he dicho su, no todos los hubiados El que hacía laste de la Oh Sirmar no te has tirado Yo tu has tirado laste de los Yo al decirle tu de mi te has tirado Y tú está haciendo a ti Usted no está haciendo, ¿Cómo hará el open? Da la 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 сеñar Dinoboy te lo harías ¿Me da la la la? ¿Eres el salario de la 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 ¿Qué pasa con la la la? No hay un sensor ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Seeman bro! ¿No me hagas? Yo me hagas vent y me quedé y me quedé. Nikhil vino y Nikhil se hagas a Caps y me hagas a direct vent. Yo te daré una garantía de una sumber. ¿Qué hagas de Nikhil? Una garantía de una sumber. Nikhil... ¿Nikhil no está haciendo nada? ¡No te hagas! ¡No te hagas! Nikhil... ¡Jadugr! ¡No te hagas, ya te dice! No, no me he, no. Seguido por la cabeza qui te duro. Nechhil, ¿tu estás empezando a impositor a Dios? ¡No te leas, ¡no! 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 ¡Bueno ruido! ¡Eh, no te leas. ¡Que a gente va a dar. ¿Quién va a dar? ¡Anshuman, ¡anshuman va a dar! ¡Araguel, nosotras son! ¡¿Quién va a dar! ¿Quién va a dar de la... ¡Que unruido? ala la la pues a mi mi no me 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 y si pereza y ena me y 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 un y y y ¡Suscríbete al canal! N bessas ¡Tako! Sobre 19 Por ejemplo ¿es esta pregunta? ¿es un seguro que vengaских TV En un seguro que la 꺾 supervision ¿es un seguro que тестiste iri definesiando? En mi arvio ¿estas subisteots? Por ejemplo있는 minutos encima, por ejemplo y 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 . y . Charlie ¿Qué te llamas? ¿Qué te dice? ¿Qué te dijo? Al matin ¡ON capabilities! ¿Inc ε papay? ¿Poristic terrain? ¿Qué te dijo los t설os sobre el último disco? ... ... ... ... ... ... ¿Aquí usamos? Ademas por un click que indostante. Después de un lado. Con un modo de escuchar a mi hijo se mira. Me he visto que me he visto. Me he visto que no me han visto en el cuerpo. El papá es la hierna. Un punto de lleno de ista. 1 minuto. Entonces tenía que presciterle a mi hijo. Mi hijo dijo que después de debas. Horne. ¿Va a poner el wicket de arriba? Me dejaré. No vas a ir. ¡Suscríbete al canal! ¿Y el aby pegar el botón? ¿Estás llamando情況? ¡Recordinho! ¡ní ¡Vamos! ! ¿No? ¡Aka ha scored me! ¡H hola! ¿Qué jugamos en el otro? ¿Qué jugamos en el otro? ¿Eso? ¡Eso también! ¡Eso! ¡Eso está llegando! ¡Eso isiado! ¡Eso, muy salto! he hip pan mostrarlo yo la Sometimes por ti dime la verdad la verdad tienes que decir ya el segunda vez la vida ah ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Estoy en la casa! ¿Por qué no está en la completa? ¿Por qué te imposteres? ¿Qué es una game de firing? ¡Ah! ¿Qué es el Jardin? ¿Y no ha dicho algo? No, Karan es un poco de gente ¿Y en realidad yo? No, en esta calle... ¿Acajo!? ¿Venta a playa que Vain de la venta? ¡Venta a playa... ¿Venta a playa que Vain de la venta? ¿Tienes las ventas? ¿Tienes las ventas a playa? ¿No? ¿Es da venta? no let es el destino sigue min no 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 why what are you asking me to me? i am downloading okay i think this is also a one from the vent what? what? what is it? what is it? it has opened open open oh some other glitches the current pit is out go 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 what is it? what is it? everyone again hide okay i have some doubts i have some doubts listen devil i have seen them i have seen them one minute devil after calling an emergency i have a name you vote him because i have a lot of doubts karan you want to shoot me no 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 i am not shooting you but i want to shoot you because i have a doubt because i have a doubt so hey direct emergency yeah 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 devil yeah why do i have a doubt yeah he is running behind me no 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 es un gran problema, es un gran problema. Me hay doubt en Shiu porque me estáis corriendo atrás. Porque Shiu estáis corriendo atrás pero el devil me en la mano. No me hagas nada. Me parece. ¿Puedo estar en Shiu? ¿No? ¿Qué es Shima? ¿Qué es lo que está hablando? No, no. ¿Puedo estar haciendo un poco? ¿Me está haciendo un poco? ¿Estas haciendo un poco? ¿Estas haciendo un poco? ¿No? y 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 No, 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 no. I will go and hold it. I will hold it. I will hold it. What happened? Who is sabotaging? Continue sabotaging. I will not open. The gate is not open. The gate is blocked. I will sabotage and take a card from the front. How can I do it? I can't say it. I will tap for it. I will do it. I will do it. Hurry up. I will do it. 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 Who is this? The door is closed. Flash and Nikhil. What are you doing here? You are running here. What happened? I was here. Who is the rest of my mission? Who is the rest of my mission? It's gone. It's mine too. It's mine too. They are now looking up. They are looking up. They are looking up on the top. It is on the top. Communication disabled? I am reading the TV. They are going into the elevator. Lle, ¿estas? Me duele, me duele Me duele, me duele Me duele, me duele Me duele, ¿dónde estás? Dél, ¿dónde estás? Me duele, me duele Me duele Me duele, me duele ¿Y? ¿Ezín de abajo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No hay que hacer eso? ¿De qué hacer? ¿De dónde vamos. ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que ya sé quién lo has. Yo creo que sé quién lo has ido. ¿Devil! ¡Sí! ¡Sí! ¿Te lo has éxado para hacer una emergencia? ¿Quién tiene que completar el task? es ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 no se puede hacer el impulsor. Eso significa que hay que hacer 100% impulsor. Oh, esto es una gran idea. Oh, no. Nobe también dijo que me diga. ¿Tú tienes la oportunidad de hacer un popet? ¿Puedo hacer un popet? ¿Puedo hacer un popet? Cuando todos los grupos vienen, Nobe dijo que no es la misma. ¡No te invito y no te invito! ¿No te invito? Se viene de nuevo el juego... Ay, Siban. Si no... ...y estamos haciendo uno... ...peque hacer un juego... Ay, ¿por qué estoy aquí? Ay, ¿cómo está. Me dijo cuatro veces, no me escucha. Seban, tu mira en Instagram mi foto, queridos. Por favor, mira mi foto. No, te encontré cuatro veces. No, ahí hay la imagen. ¿Cuándo lleg사를 a la la izquierda? ¿Porque un arrastre en la izquierda? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¡Ága bien! ¡Ajul, mata, mata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿见éste! ¡¿LCO! ¿De acuerdo con la 화가? en el caso de que no lo se puede, no lo le damos a la vida la la vida la vida la vida la vida esta la vida aca! aca! ¿me ha pasado a todo? Oh ¡Aro! ¿Porque el stream ha desfile? ¿Cómo? Aradha ¿Quieres tras puso? ¿Aro? ¡Que la! ¡Que la nera y el otro! ¡Me-me-a No te darías ni de nada ¡No te darías un supporto por 3 minutos! ¿Por qué? ¿por que eso? Que se ha hecho un besito ¿Qué? No le hablo respect I should say that Four hours Once Oh yeah Lets tell him about the auto stop Oh I just told him. I told him down there ¿Cómo has載 us this whole way? How else is it about me? No, no, no. This whole thing is not about me. No, no. Come all. Stay on the way. Do you guys the whole thing? ¿Gracias Arun? No. Nele me is. No P3. ¿Qué te dice? yo estaba diciendo 3 minutos después No, 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 no No, no, no ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, ya no Yo put it ahí Stop coming on Zooo Watch out How you went Excuse me T Students Someone kept the display Let's see Todos Nzens Can't Play No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's fine, right? Yeah, it's fine. But when you start streaming, you can check the 3 options, that's better off. I will check the 2 options. Now we will not write code. ¿Puedo ver el video? Ah Display Cap character . mi. Sí. ha 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 venci Jacks ¡Suscríbete al canal! 2 2 2 Me estoy en error ¿Qué? Cuando se volte a una vez ¿Puedo tomar algo? ¿Puedo tomar una de resucción? ¿Puedo tomar una de resucción? ¿Puedo tomar un mamo? ¿Puedo tomar un momento en 3 minutos? ¿Puedo tomar un momento? ¿Puedo tomar un momento en 3 minutos? No, no, no It's no longer ha pasado por 2 minutos. ¿Quién trajejada? ¿Quién trajejada? ¿Qué ha pasado el el rechazo de 1 minuto? ¿Que es tu ees rejazo por 3 minutos? ¿Qué tal ahora meば y, ¿ori? Por favor, por favor. ¿Aparece que la vida? No quiero hacer una impostoria. ¿Tú tomando las dos te aso dos. ¿Quieres hacer esto? ¿Tando en misión? pero Karno está viendo el stream Karno está viendo el stream, todo el mundo está terminando 1 minuto si man, me haces un foto, ¿quién está viendo el video? Ok, escucha Karno y Aru, te voy a dar una cosa Si, vea una vez el stream ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Veo en el stream Chau chau hecho hay que comer queme ¡Rabdi! 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 ¡Ya hay un nuevo! ¡Me gusta la voz! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué no hay este camino? Mi hija es muy difícil de ver. ¡No, no. ¡Buen todo! ¡No, no. ¡Buen todo! El hermano ha los! ¡Bueno, chan, brá. ¡Tamba, te venir un nuevo! ¡Vaya! ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay el señor? ¿Cuál es unhésionado? ¡Ah, yo no hay uno! ¡Ah, yo no hay un tema! ¿O por qué no hay una pregunta? No, no. ¡No hay otro nombre! ¡No hay otro nombre, ¿no? ¡Yes! es el amigo ya me dice ya me dice me dice que no se puede ver yo estaba en laombra ya se fue ya ya se fue ¿y se fue? si se fue streamed en el cual ¿Dónde se fue streamed? cuando yo la plan El plan de cancelar El plan de cancelar A la gente le dio A la gente le dio Y la gente le dio ¿Pero por qué te dependes de los que te están viendo? ¿Pero ir a tu nivel? Los que me vienen Los que no vienen Los que no vienen Los que no vienen Los que están en el lugar ¿Me conoce a quién le dio? ¿Me conoce a quién? le permitido ¿está bien? Siempre hay algo que nos das? ¿qué hay en esa lucha? La mía es un gran mapa y aprovechamos yo creo que si alguien le da una vez si alguien le da una vez, no podemos hacer si alguien le da una vez no es difícil, no es muy confortable a mí me parece que me dije que le hicieron a la carnaval y le damos a la carnaval me voy a la radio para la carnaval ¿por qué no? me dijo radio me dijo me dijo que la gana a ver, a ver me damos a la valor pero como es las y 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 Dedos que trabajando siempre se Moh incentivando Si para salir de nuevo Para que haya Trungpa Yoarle Carlos Estoy llegando Todos muriendo Acash ¿Cómo affiliate pero abajo buscando? Sí ¿Dónde va abajo? no está ahí ya está ahí ya te he ascibe no, 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 te he ascibe pero te he ascibe te he ascibe ya está ahí ¿Cómo vamos a ir de aquí? Atajan en la izquierda ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Y no te voy, por favor! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¿ als uno de aquí estaban estas? ¡He las todas las cazas bien! ¡Me la otra! por qué qué y y ¿Quien usted ha dicho a tu renewazgo? ¡Dureazgo! ¡Dureazgo! ¿Qué hago eso? Nicolas, tengo que huir brevemente, por que me ha gesagt, por estar esteoning a tu me gusta. ¿Esto lo hace lo peo? no 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 Subek va a salir de la vida. No, no, por favor, no hago algo. No, no, el nique nunca puede matar. No, el nique no puede matar. Ahora mide, esto es difícil para conseguir la página de la Reina de la puede atacar para Mechanizaje de la Ciel. Ay, soy nuevo, no, me continúe, pero ¿por qué por 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 cómo atacar el este lado, no, por qué 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 lo tengo, La casa donde está. Let's go down here Go down it! Haz a lullo baby, to no one else. Baby here. Devil here. Just show me a mission. Just don't trust me just about it. This is your purse Nankar, Daddy. Come on. Here there's scanning here. Yes, so I'll also have a look at mine. Infcciones can't do anything. ¿tú me ve bien? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! no no ah claro ahora continuamos acá poquito rápido es Así es así. ¿Quién no está? ¡Hola, Sriman! ¡Yes, my love! ¡Muy bien! 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 EFG ¡ NORMAS! ¡Wainen laW amor! ¡Muy bien! R sola, R2 ¡Vuelan! ¡Griles! ¡Muy bien! ¡R實ma... para hacer mi es que no me gusta que no me gusta no 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 i i i i i i Es lo que yo quiero! Soy que ella mía! Ay Abude Arru me imposter coaching classes En of course te voy a comprar un año ¿Estas diciendo que teasy? Empezamos por primera vez En la llave yo no la la Así que se hiciste un video de la grabación El vlog se ha hecho Trimé para las 2 veces de la noche lo que nos hace un día que es lo que es 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 hay saber hay es hay 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 tiene con ¿Qué es lo que hay en un hombre? ¡Sambotage! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Me haces a un doctor? No hay un doctor, hermano. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¿Qué es el saludo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se ha continuado? ¿Cómo se ha continuado? ¿Devís? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Cómo se ha conocido? ¿Cómo se ha conocido? ¡Ah, uno viene, uno viene y se ha conocido! ¡Ah, no, ese es un científico! ¡Ah, no! Conocimiento de la pásca ¡Eye, he es optimista! ¡Ah, divino los que necesitan celui que te destai! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿A quién de él? ¿Está bien? ¿A quién de él? ¡Ya! ¡Ah mi body! ¡Reví ahí! ¡Oh jeP! en el barrio en el barrio en el barrio me diana y 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 como ? que queda dalle i had my husband i had to say ah las me why didn't they say i didn't know i didn't know i was talking but if i was talking i got it i didn't know but you forgot i skipped i wrote i was i was Ah, no, ¡ своего… ¿Cuándo fue esa misión? ¿Qué misión? ¡Méxate, mírate! ¡Nos dos! ¡Mérez, mi total tazquiere! Trae aqash feider. Aqash, ya no 3. Me two. Yine de ahí es en mi barco, yo te digo. Me suborugía, no. ¿Se y quien le llele? ¿Me la llele? Me, la llele. ¿Era una de uno? ¿Trando a mí? ¿Por qué me había separation? No, 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 no. ¿Porque estamos trabajando? ¿Porque estamos buscando un poco? O ¿porque? Bien, no, no, no. no me parece que haya jugado no y ¿qué es lo que es el mission? ¿Eso que hay un mission? ¿Eso es lo que es el mission? ¿Eso es lo que es el mission? ¿Eso es lo que es el mission? ¿Eso es el mission? y si yo ah 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 yo 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 voy a hier y que son una y donde dije Rapido aca Y 이라 que sí me murazner esta dejos Cristo besl�ợ si y lo que ¡Claro, no! Dejamos. ¿Claro concedo en mis friends? ¡Vamos concedo! ¡Concedo en mi brother! ¡Oye! Pero concedo en mis amigos. ¡Vamos concedo en la vida! ¡Vamos concedo en mis friends! ¡Ah! ¡Pues mi amigo amigo! ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? Por ejemplo ¡Se escucha! ¿No? No, yo no... ¿Qué haces también? Listen, escucho Charlie. ¿Un momento? Yo ya había puesto que yo ya estaba en aquella. Yo mi mismo estaba diciendo. ¿Se dio a tu nomas también? Bueno, ok. Bueno, por supuesto, muy grande. ¿Hubo lo que yo me acuerdo? Si vos400 quien le pone a matar y si te piero un tiempo y no se muro sinсы. ¿Whez? y el cuerpo de mi cuerpo está en mi frente Nikhil estaba con mi no hay mucha gente no hay nada de hacer nada Nikhil, me da la luz te dar la luz, tú, yo y Anshuan ¿Qué? ¿Akash gate? ¿Akash? ¿Akash? ¿No me da cuenta? ¿No me da cuenta? y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!